Hola, somos mujeres de derecha y salimos a preguntas. Estamos acá en la presentación del libro de mi ley. Vamos a regresar con un par de entrevistas a ver qué encontramos. Pienso que las cabezas estaban podridas. Está bien. Un régimen bastante... Venezuela es dictadura. ¿Cómo te sentís como mujer? Ahora me gustaba. Buenísimo, lo tenía que sacar. Era horrible eso, la verdad. Vergüenza ajena. ¿Vos no sos izquierda? ¿O te radicaron al abandono? Claro. No te da mola, vas a ver. Yo estuve acosado por el Ministerio de la Mujer y el colectivo femenino durante mucho tiempo. ¿Por qué estás hoy acá? ¿Qué te convoca? Vine a ver la presentación del libro y más que nada quiero compartir con todos los universitarios en este momento. Y para ver cómo el presidente me ley presenta su nuevo libro. Muy interesante porque en el colegio también estudiaba poco lo que es economía. A ver para qué lado va de los conocimientos básicos que se han venido en la escuela. A ver qué. ¿Vas a tu edad? Perfecto. Hermoso. Estoy muy feliz con estar emocionadísima. Es una fiesta. Es una fiesta. Claro. Como todas las campañas. Las campañas, todo lo que sí. Espectacular. Obvio. Obvio. Para ver el estrenado del libro. Para verlos cantar. ¿De dónde venís? Venezuela. De Venezuela venís acá. ¿Y cómo ves? Acá. Vivimos acá. ¿Hace cuánto? Seis años. Seis años. Dos años. Dos años. ¿Y cómo ves la situación del país en general? Gracias a que él ganó, es que no emigré por tu segunda vez. Así que sí, me quedé. Estamos acá de mujeres de derecha, representando toda la juventud liberal, viviendo lo que es una fiesta en el Luna Park, viviendo lo que es la energía del liberalismo, de lo que es esta batalla contra la devastación de la Argentina. Estamos acá con los chicos. Chicos, ¿cómo están? Sergio. Sergio, un gusto, Jasmine. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sergio. Dos Sergio, una coincidencia. Sergio. Sebastián. Sebastián. Todos con ese. Chicos, ¿cómo se están sintiendo hoy acá, en este momento, en la presentación del libro? Lindo, lindo, mirando cosas lindas, las pantallas y, bueno, esperando la presentación del presidente. ¿Y usted? Bueno, la verdad que estamos contentos porque es multicionario el lugar. Esperemos que venga un poquito más gente que rebalse y que se dé y que vea a la Argentina que realmente mi ley es a quien tenemos que apoyar. El cierre del Ministerio de la Mujer. ¿Ustedes como hombres, cómo se sienten? Mirá, yo estuve acosado por el Ministerio de la Mujer y el colectivo femenino durante mucho tiempo. Gerente de multinacionales y fui despedido por los colectivos. Solo he hecho de haberme separado. 15 años hace que me separé y hasta que se fue el kirchnerismo sufrí la persecución. ¿Sí? Esto que, bueno, se pasan las cuotas, todo al pie de la letra y lo que marca la ley. Yo sí fui un perseguido y el colectivo de las mujeres, no sé, hoy está vacío porque no se lo ve en cada una de las problemáticas que tienen hoy que sufren las mujeres, ¿no? Claro, claro, ¿no? Como hombre también yo sé que es un panorama totalmente distinto a yo como mujer que tampoco me sentí acompañada. Creo que ustedes lo sufrieron bastante. Y bueno, nada. Tengo algo para decir. El jugado San Martín. Puede ser, no, es el nido de víbora el peor nido de víbora que pueda haber porque todavía existe la persecución hacia los hombres, ¿sí? Tengo papeles que demuestran. Vendieron casas. Yo estuve casado durante 25 años. Vendieron las casas. No reclamé nada porque no me tocaba nada. Lo dejé para mis hijos. Destrozaron lo que es la vida de la familia, ¿sí? Parte de la culpa, el colectivo de las mujeres y todas las porquerías que venían atrás de la bandera. No tengo nada en contra de lo... Pero pienso que las cabezas estaban podridas. Está bien. Bueno, chicos, espero que sigan disfrutando de la noche y por ser la primera vez, gócenlo, chicos. Esto va a ser una fiesta. Por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres ya ha cerrado. ¿Usted piensa que disminuyeron los casos, aumentaron? No, o sea, desde que estuvo el Ministerio de las Mujeres no es que haya habido políticas de que hayan repartido los felicitos. Él dan un víctima de violencia de género por mucho tiempo. Y tampoco... No, la verdad es que ese Ministerio, la verdad, para mí, en mi opinión, estaba muy politizado. Es como también lo que se ve en los secundarios, que en los centros de estudiantes ellos te dicen, ya de donde sea. Ya de donde sea. Le dicen, bueno, si tenés algún problema con los directivos o lo que sea, vení a hablar con nosotros. No, no, si vos no sos de izquierda o te dedicará al abandono, claro. No hay apoyo, no hay apoyo. Exactamente. ¿Qué pensás sobre todos los cambios que hubo en el gobierno, las reformas? Estamos bien, estamos bien. Vamos por el buen camino. Vamos bien, sí, sí. Hay que seguir por adelante. ¿Alguna de las medidas en específico que te haya agradado más o menos? No, todo lo que haces está bien. Y sobre el Ministerio de la Mujer en particular, ¿cómo te sentís como mujer ahora que está? Buenísimo, lo tenía que sacar, era horrible eso, la verdad, vergüenza ajena. ¿Nunca te sentiste acompañada? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo yo? Ah, bien. ¿Y las medidas? ¿Las medidas, cómo las ves? A comparación de tu país, por ejemplo, que tiene un régimen bastante... Venezuela es dictadura. Aquí está mucho mejor, en especial, después de que él llegó, han ido mejorando algunas cosas que de verdad lo veo bastante bien. Al menos el tema de seguridad un poco, aunque sigue... O sea, estamos mal, el país está mal en general, ¿me entiendes? Pero siento que con el tiempo las cosas van a ir mejorando, aunque sea tenemos fe en ese sentido. Claro, sentís como que hay más resguardo en general, que se preserva un poco más a los argentinos, a los que emigran hacia Argentina. Sí, podemos salir de noche, eso ya es raro. Eso es raro, sí, acá, también en medio heavy. Nos ponemos a bailar acá.